Buenas noches, ¿dónde está Evo Morales? ¿Dónde se encuentra Juan Evo Morales Ayma, el expresidente de Bolivia? Hace pocas horas se ha conocido de una orden de aprehensión que había sido emitida el pasado 26 de septiembre en Tarija Y esta es justamente la carta en la que se le estaría ordenando su aprehensión para que enfrente una investigación por los delitos de estupro y trata y tráfico de personas Dicha orden de aprehensión ha sido activada por el Ministerio Público de Tarija Sin embargo, posteriormente ha sido desestimada tras la presentación por parte de la defensa del exmandatario de una acción de libertad Por eso reiteramos la pregunta, ¿dónde está a estas horas? Después de conocerse esta orden de aprehensión, ¿dónde está Evo Morales? Esa es la cuestionante que nos hacemos Y es que está circulando también en las redes sociales Señor director, si puede usted compartir con nosotros esa imagen de Evo Morales Presuntamente en un aeropuerto, porque usted está viendo una nave ahí atrás Pero lo que no se sabe es de cuándo es esta fecha o esta imagen Qué fecha es, en qué departamento, si es en el país o es fuera del país Por eso nos estamos preguntando, ¿dónde está hoy Evo Morales Aima? Más temprano, más temprano, don Carlos Romero, que es parte de la defensa del expresidente Había señalado de que él se encontraba en el trópico de Cochabamba Posiblemente en la clandestinidad Resguardado por los cacaleros ante el desplazamiento de tropas militares y policiales de élite Estamos con el exministro de defensa, Javier Zabaleta Para conversar con él, ¿cómo está? Muy buenas noches, señor Zabaleta Gracias por su tiempo ¿Qué información tiene usted del expresidente, por favor? Hola, buenas noches, pues un gusto estar con ustedes Bueno, mira, si ponemos en contexto toda la información Lo que ha sucedido es que se han activado alrededor de cinco procesos contra Evo Morales Es decir, hay procesos de todo tipo Hay el de trata y tráfico Hay el de daños a la propiedad pública por la marcha que se ha hecho el otro día Aquí en la carretera a Oruro Entonces, y en definitiva, el procedimiento que se está utilizando Es cuando menos extraño Pues mira a la jueza que tenía que ver el caso La están amenazando Hay audios en los que han amenazado a la familia de la jueza Han destituido a la fiscal Entonces, no realmente esto ya excede cualquier límite Es un asunto ya de manipulación grosera de la justicia De parte de Luis Arce Y seguramente mañana va a haber más información de la mano de Luis Arce En todos estos casos, en estos juicios Y yo quiero dejar claro ante la población De que no estamos en contra de que se haga ningún juicio Que investiguen lo que quieran El problema es que primero quieren detener a la gente Y después recién iniciar los juicios Ese es el procedimiento que quieren hacer Simplemente para callar voces críticas al gobierno Que como lo hemos visto Hemos estado siendo críticos desde hace varios meses atrás Por la mala situación que está el país A ver, pero ¿qué opina usted? Porque usted acaba de decir De que no hay límites a la manipulación de la justicia Pero el hecho de que hayan nombrado al fiscal general del estado A don Juan Lanchipa Parando justamente esta investigación Eso, ¿qué dice usted? ¿Cómo no entiendo tu pregunta, perdón? La fiscal de Sucre Que ya no es fiscal Porque le han pedido su renuncia el pasado lunes Ella ha aseverado Que el mismo fiscal general habría parado esta investigación No, no, no Bueno, hay una serie de informaciones medias contradictorias Nosotros no estamos dentro de la fiscalía Como para poder dar fe de lo uno o lo otro Lo cierto es de que el fiscal, el ex ministro de justicia Y el propio gobierno Están presionando a los tanto fiscales, jueces Para sencillamente para que metan a la cárcel a Evo Morales Es lo único que les interesa No les interesa hablar con la verdad de los hechos No les interesa juicios transparentes Respetar los derechos de las personas Es simplemente lo que quieren Es una orden de detención para Evo Morales Y toda la manipulación que están haciendo Es para eso, ¿no? A ver, tenemos información Del servicio de migración de nuestro país Que señala que no hay registro de salida De don Evo Morales de nuestro territorio Por lo menos dentro de lo oficial Estamos también con Tufi Are Para poder hablar con usted, señor Zabaleta Tufi Sí, buenas noches, Miriam Buenas noches, señor Zabaleta Bueno, hace unos minutos El doctor Carlos Romero aseguraba Aseguró que el expresidente Morales está en Chapare Y que fue rodeado en esta jornada Por militares y policías ¿Usted conoce exactamente Si él se encuentra en Chapare? Si se han replegado estos policías y militares Y si es que el expresidente va a responder Ante alguna notificación Ya que el doctor Carlos Romero decía Que no hay una notificación por estos casos Especialmente el vinculado al trata Al caso de supuesta trata y tráfico de personas En Tarija en realidad está ubicada esta demanda Bueno, primero lo que ha pasado hoy Es que han estado acosando a Evo Morales Han llegado aeronaves Al trópico de Cochabamba Tanto de la fuerza aérea como de la policía Exclusivamente para intentar detener a Evo Morales O sea, ha habido un movimiento en Villa Tunari Han sobrevolado la casa de Evo Morales En reiteradas oportunidades Y se ha desplegado un dispositivo allá Con la intención de detenerlo Por un lado, eso lo saben los propios Todos los habitantes de allá Como se ha desplegado aquello Lo segundo es de que En realidad La orden de detención ha sido rechazada O sea, el requerimiento de detención Para Evo Morales Ha sido rechazado por una juez Porque no corresponde Pues no, sencillamente no No corresponde ni por el caso Ni por el procedimiento Debe respetarse los derechos de las personas Y resulta que a esa juez La han comenzado a amenazar Ha recibido una cantidad de llamadas Amenazantes de todo tipo Contra ella, su familia, etcétera Y el audio que presenta Carlos Romero Es referido a eso De que ella está en este momento Ha tenido que salir con resguardo De sus oficinas ahí en Santa Cruz Debido a eso De que hay gente del gobierno Que la está presionando Y finalmente el Ministerio Público Lo mismo, ¿no? Están despidiendo ahí a fiscales Por no actuar bajo las órdenes Del propio gobierno Está claro de que hay una manipulación De la justicia Yo además quiero aclarar De que Evo Morales Está en su domicilio Como cualquier día normal Y va a seguir ahí Es decir, no es que ha salido del país Ni mucho menos Permítame por favor Vamos a escuchar Lo que más temprano dijo El doctor Carlos Romero Que es parte de la defensa Del expresidente Evo Morales Escuche por favor No hay denuncia No hay denuncia Es un proceso sin denuncia Porque ese tipo de tipologías Requieren la presencia De una víctima denunciante En este caso no hay denuncia Evo Morales Que denunciaron que denunciaron Que denunciaron en la marcha Que está a nombre de una persona Que creo que prestó el vehículo De apoyo Y varias otras denuncias Lo extraño es que esta resolución De aprehensión Se fundamenta en el hecho De que no se conoce El domicilio de Evo Morales Y al haber sido expresidente Podría manipular la justicia Lo que pasa es que Una orden de aprehensión Se sustenta en un motivo De obstaculización A la justicia O de riesgo de fuga Esos son los dos motivos Para una orden de aprehensión Sin sentencia Sin notificación Y en la misma fundamentación De la orden de aprehensión Dicen que Evo Morales No se ha presentado A descargar denuncias De tráfico de personas Entre otras cosas Y resulta que Ni siquiera lo habían notificado Porque dice que ignoraban Donde vivía Cuál era su domicilio Además aperturan en Tarija Siendo que el domicilio De Evo Morales Es conocido públicamente Que es Villatunari Evo Morales está en Villatunari Siempre ha estado ahí Ahora que hayan desplegado Militares, policías Para rodearlo No significa que él Se ha movido en ningún momento Él ha permanecido ahí ¿Él no ha salido del departamento? No, y no hemos No hemos hecho pública Esta denuncia Para no entorpecer La acción Constitucional Que hemos podido Materializar recién hoy día ¿Él no ha salido del departamento? ¿Ha salido del país? No, no, en absoluto Claro, ha habido todo un despliegue militar y policial Hacia el trópico de Cochabamba Desplazamiento de grupos de élite Helicópteros Vehículos blindados Seguramente se va a conocer en detalle Pero él nunca ha abandonado el país Ni mucho menos Eso que no estaba en el país Es absolutamente falso El tema es que no lo han citado Han emitido una orden de aprehensión Sin siquiera notificarlo No es cierto Obviamente Todo eso hace caer El procedimiento Por Las groseras Contradicciones Vulneración al debido proceso Al derecho a la defensa Falta de acción Falta de juez natural Y todas otras Tipologías Que se ha demostrado en la audiencia Nos vamos a quedar con eso Que hemos escuchado del señor Romero Que dice No lo notificaron No sabemos que pudo haber pasado ahí Pero señor Zabaleta Me gustaría saber ¿Cuándo usted se ha enterado De esta orden de aprehensión? Hoy en el día Ha sido Es decir Sabíamos de que estaban armando Juicios de todo tipo Pero Hoy día nos han sorprendido Con esa orden de De detención Y claro Nuestros abogados Se han presentado en Santa Cruz A presentar los argumentos Que dice Romero Que todo el mundo sabe Donde vive Todos saben De las actividades Que hace Evo Morales Por lo tanto No habría ninguna razón Para detenerlo Porque Porque No se sabe Donde vive O algo así Entonces La jueza Ha actuado en consecuencia Y ha rechazado Y ha rechazado Esa orden de detención Pero resulta Que comienzan Las amenazas Intentan secuestrar Ahí a la jueza En Santa Cruz La propia policía O sea Todo Todo un escándalo Ya De manipulación De la justicia O sea Yo reitero No estamos en contra De que hagan las investigaciones Que les dé la gana Que investiguen Lo que quieran Que investiguen A Evo A los dirigentes A todos Pero Que respeten Pues los derechos Y que ellos mismos Respeten la justicia Que dicen defender O sea Si no hay Si no hay ningún argumento Para detener a las personas No se las puede detener Pues Y estos Hoy han querido detenerlo Forzando A un fiscal A una jueza Para que De curso A una detención Absolutamente ilegal Con Además Una clara Intervención Del gobierno De Luis Arce En todos estos procesos Cuando Supuestamente La justicia Es pues Independiente Señor Zabaleta Hoy también surgieron Algunos rumores En redes sociales De que El expresidente Habría Ido a buscar Asilo A México Por ejemplo Y además Se conoció Un comunicado Del gobierno Argentino Aclarando Que ya Evo Morales No tiene Condición de refugiado En Argentina Le pregunto Si O lo descarta O lo confirma Si ha habido Alguna intención De pedir asilo Político En algún país No, en absoluto No, no ha habido Ninguna intención Ni se ha hecho Ningún trámite Con ningún país Porque Como te digo Se supone Que estamos En un gobierno Democrático Este no es El golpismo El que está En el gobierno Se supone Uno Y dos No hay pues Nada O sea Que el juicio Hubiera terminado Y se hubieran Encontrado pruebas Cualquiera de esos juicios Que han iniciado Porque como te decía Al principio Son varios Que cualquiera De esos juicios Hubiera terminado Y ya por Por la fuerza De las pruebas Hubiera una sentencia Ya se puede estar hablando Pues de que ya Vas a ser detenido En cualquier momento Pero Pero no Ni siquiera ha empezado Imagínate Y ya están Queriendo Librar Mandamientos A premio No No hay ninguna Ningún trámite Ni nada Por el estilo Ante ningún país Porque Como te digo No hay argumento Alguno Y claro Cuando Si este gobierno Se quiere ya Instalar Como un gobierno Dictatorial Bueno Ahí sí Muchos de nosotros Tendremos que ver Que hacemos Pero Aún estamos En democracia En Bolivia Y eso lo tenemos Que hacer respetar Porque no vamos A permitir Pues nuevamente Que Que nos Conculquen Nuestros derechos Cívicos O sea Imagínate Si Si Bolivia Cae en ese En ese hoyo Nuevamente A ver Esa orden de aprehensión Era para investigar Que pasó Con una adolescente De 15 años En Tarija Pero Le invito por favor A escuchar lo que dijo Hace poco también La ahora Ex fiscal Departamental Sandra Gutiérrez Denunciando Que ha sido obligada Justamente A renunciar A su cargo Fue una vez Presentada la denuncia Se ha analizado Todo para Como hacemos Para sacar Para sacar No solo en este caso En casos de violación De feminicida En otros casos Sacamos el mandamiento De aprehensión En este caso Está por el delito De trata Y tráfico De personas Ese es el delito Mire Nosotros nos hemos sorprendido Porque Este mandamiento De aprehensión Lo tenían ciertas personas No sabemos No sabemos cómo Se ha filtrado Lo han presentado En la ciudad De Santa Cruz El día De hoy Faltando dos horas Se los notificó A los fiscales A dos de los tres fiscales Que firmaron Este mandamiento De aprehensión Se los notificó Cuestión que no les dio También mucho tiempo Para presentar Su informe Pero sin embargo Vuelvo a reiterar Lamentablemente Se ha dejado Sin efecto Esta Esta resolución De aprehensión Ahora los nuevos fiscales Que lleven a cargo Esta investigación Y espero que ustedes También como medios De comunicación No dejen de lado No dejen de hacer El seguimiento Estamos protegiendo La vida De las personas Más muy vulnerables Como son Las menores de edad A mí en primer lugar El día lunes Cuando se enteraron De que existía esto Me llamó el director De recursos humanos De la Fiscalía General Para pedirme Mi renuncia Yo le dije Que me iba a renunciar Y tienen ellos Que me envíen Que me envíen Mi memorándum De agradecimiento El día de hoy Lo concretizaron Tengo pruebas Entre Porque tenía Que entregar Mis Mis cuestiones Personales Que tengo Pero ya Pero no me dejaron Ya ingresar A ustedes Y esto por orden También De la señora Alejandra Rocha Directora de género No puedo creer Que una persona De género Donde La fiscal Es depender A las mujeres Depender A las personas Más vulnerables Venga A trabar Esto A decir Que acá No se mueve Nada Sin La orden Del Grande Señor Juan Lanchipa Ponce Señor Zabaleta Usted Hace algunos instantes Dijo No hay argumento Es posible Que si hay un argumento Pero eso se tiene Que investigar ¿No es cierto? Y hay que recordar Algo más Hace algunas semanas Don Evo Morales Dijo Me van a inventar O me van a sacar Varios procesos Me van a denunciar No me voy a escapar Dijo ¿Se acuerda? Sí, absolutamente Y mira De la noche a la mañana Han hecho aparecer Como cinco procesos Contra Evo Morales De cosas absurdas Como esto De haber Generado daños En la carretera Y ese tipo de cosas No, realmente Esto es un abuso De parte del gobierno Y esto que está pasando En la fiscalía Es pues nomás El reflejo De lo que es La manipulación De la justicia Para ensañarse Con todos aquellos Que son críticos Al gobierno Imagínate A los extremos Que estamos llegando Porque El que se estén ahí Palabreando Entre una fiscal Y el fiscal general El que estén amenazando En su propia oficina Imagínate Queriendo secuestrarla A la jueza En Santa Cruz En el propio Palacio de Justicia La propia policía El hecho de que Antes de que salga La orden de detención Antes de que sea considerada La orden de detención Por un juez Ya la policía Estaba tomando ahí Posiciones En el trópico De Cochabamba Alrededor de la casa De Evo Morales Ya para proceder Imagínate Toda una Toda una trama Que no es otra cosa Que manipulación De la justicia De los órganos Del Estado En favor Del gobierno Y en desmedro De todos nuestros derechos De todos los bolivianos Que tipo de seguridad Vamos a tener De ahora en adelante Cuando se procede De esta forma A una persona Que la quieren Que está en un proceso De este tipo La tienen que notificar Pues Y todo el mundo Acaso Evo Morales Está en la clandestinidad Si está Permanentemente En reuniones En varios lugares Del país En todos lados En los últimos días De forma pública Y que digan Ahora que no ha sido Habido O sea Que no ha sido Encontrado Que no saben Donde vive Es pues una Ya un exceso Una 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 Total manipulación De todo lo que significa Justicia en Bolivia Javier Para precisar Un tanto Los datos La exfiscal De Tarija Estaba investigando Esta denuncia De presunto Trata de personas Contra el expresidente Evo Morales Y ella denuncia Que fue presionada Y se le notificó Su destitución Por orden Del fiscal Lanchipa Para que pare El caso Eso es un poco Precisando los datos Da entrever O deja entrever Que hubiese habido Una presión Hacia Lanchipa Para dejar sin efecto Esta investigación Eso es lo que Manifiesta Hay un dato más Javier Ella fue ministra Durante el gobierno De Evo Morales En el año 2012 ¿Qué le dicen Estos datos? Mira Es muy confuso Lo que está pasando En la fiscalía Porque como tú Dices bien La señora esta Ha sido ministra De Evo Morales El señor Lanchipa Nos ha perseguido A mí Y a otros Exministros Y al propio Evo Morales Durante el gobierno No es Yanine Áñez Con mandamientos De apremio Igual de ilegales Que nos denunciaba Arturo Murillo Por lo tanto Lo que está pasando En la En el Ministerio Público Es muy Extraño Sin embargo Lo que queda claro Es de que Ahí no están velando Por la justicia No están velando Por los derechos De las personas Ahí están velando Por intereses políticos Ya sea de esta fiscal O del propio Lanchipa Eso no lo tenemos claro Porque estas personas Son realmente sucias Y no sabemos Ahí exactamente Qué es lo que está pasando Pero lo que dejan en claro Es de que hay una manipulación Ahí ¿No? Hay una Hay una intencionalidad De carácter político No de hacer justicia No de conocer la verdad Sino simplemente de Ensañarse políticamente Contra Evo Morales Y eso es lo que está pasando Allá adentro Señor Sabareta Le agradezco mucho Por haber tenido La amabilidad De responder A nuestras cuestionantes Seguimos con la consulta Y vuelvo a reiterar Desde Migraciones Nos han informado De que no hay Información oficial De que Evo Morales Aima haya salido De territorio nacional Muchas gracias Y hasta una próxima oportunidad Que le vaya bien No, gracias a ustedes Pues un abrazo a todos Gracias A ver, la asociación de víctimas Tienen emitido un decreto Un decreto supremo Que dispone La reprogramación De créditos ¿Cómo está señora Pasa? Muy buenas noches Buenas noches Miriam Un gusto saludarte Pues y a través Estudio a toda la población Que nos ve a través De Bolivisión Gracias Creo que este decreto supremo No era lo que estaba esperando Este grupo de personas ¿Verdad? Bueno, Miriam El día de hoy Se ha promulgado El decreto número Cincuenta y dos cuarenta y uno Y es un decreto Que establece medidas Que van a permitir Flexibilizar Y agilizar El proceso De reprogramación De aquellas personas Que lo requieran Voluntariamente Ya que Se requiere Un proceso De evaluación crediticia Caso a caso En los casos Donde La actividad económica Y la capacidad De pago De la persona Requiere De que se haga Una flexibilización En su plan de pagos Entonces Creemos que es una medida Que es adecuada Es la correcta Para que las personas Puedan honrar Sus obligaciones Considerando De que hay factores Exógenos A la actividad económica Y que eso pues Hace de que Tenga que haber Una flexibilización En lo que es El plan de pagos De los créditos A ver Permítame por favor Porque tenemos El siguiente cuadro Para que también La población Trate de entender Que es lo que dice Este decreto supremo Cincuenta y dos cuarenta y uno Reprogramación de créditos ¿Quiénes Podrían acogerse A dicha reprogramación De créditos Afectados por eventos Climatológicos También afectados Por conflictos sociales Y quienes estén En situaciones Específicas Del entorno Económico Estos tres grupos O personas Que hayan pasado Por estas tres situaciones Así es Como te decía Hay factores Exógenos Que afectan A las actividades Económicas Y es importante Que las personas Acudan a las entidades Financieras Para poder Dar una solución Justamente A lo que es su crédito A través de un proceso De reprogramación Yo destacaría Cinco puntos Importantes De este decreto Supremo Por un lado Se establece Que va a haber Una agilización En los procesos Es decir Y hemos recibido Muchos reclamos Por parte de personas Que dicen Que su proceso De reprogramación Se dilata Es un trámite Muy largo Entonces se tiene Que dar Una mayor Agilización Tiene que ser Un proceso Más simplificado Otro punto importante Es de que El proceso De reprogramación No va a implicar Un cambio En la calificación De riesgo De la persona Eso es muy importante Porque los que Trabajan con bancos Saben De que tienen Que tener Un buen historial Crediticio Y la reprogramación No va a afectar A su calificación De riesgo Es decir Que esa persona Que voluntariamente Solicita una reprogramación A futuro Va a poder Seguir accediendo A nuevos financiamientos El tercer punto Importante Que me gustaría Destacar Es la implementación De un formulario Va a haber ahora Un formulario oficial Que la ASFI Lo va a reglamentar De tal forma De que todas las personas Que vayan a solicitar Una reprogramación Dejen constancia De que están Iniciando El trámite De reprogramación Justamente Para lo que te decía Para que tengamos Una fecha oficial De inicio del trámite Y este tema No se dilate Para darle Una solución A las personas El cuarto punto Importante Que eso tampoco Estaba establecido Antes en la normativa Es de que ahora ASFI va a establecer Plazos máximos Para que las entidades Financieras Atiendan estos procesos De reprogramación Nos hemos unido Con algunos sectores Sociales Y nos decían Que algunas entidades Estaban tardando Hasta seis meses O más tiempo Para reprogramar Un crédito Y eso no se puede dar Por eso te decía Empezando Este tiene que ser Un proceso más ágil Más simplificado Que permita dar Una solución óptima A las personas Pero también Hay que ser conscientes Y claros De que no todos los casos Se pueden reprogramar Se van a reprogramar Aquellas operaciones Donde las personas Demuestren Voluntad de pago Y también Capacidad de pago Digamos Ajustada A su nueva realidad Es por eso Que las entidades Financieras Tienen que hacer Una evaluación Caso a caso Para darle Una respuesta adecuada A la situación Que tiene Cada prestatario A ver Tufi también Quiere conversar Con usted Sí Sí Miriam Buenas noches Viceministro Evidentemente Hoy también Asoban La asociación De bancos Ha emitido Un comunicado Asoban Indicando O dejando entrever Que prácticamente Ellos lo vienen haciendo Vienen atendiendo Y evaluando casos Que requieren Reprogramación Sin necesidad Podría decirse Del decreto En ese sentido Hay inquietudes Por ejemplo He leído Algunas de ellas De algunos prestamistas Que tienen deudas Y dicen Si no recurrimos A la ASFI La banca No considera Nuestros casos ¿Qué diríamos En ese sentido El decreto Puede ayudar A obligar A los bancos A que traten Estos casos Particulares De gente Que se queja De no ser Atendidos Bueno En primer lugar Hay que aclarar De que la reprogramación Es voluntaria Aquellos prestatarios Que requieran Una reestructuración De su deuda Se pueden aproximar Voluntariamente A las entidades financieras Y como decía Hace un momento Este decreto Establece puntos Importantes Que antes no teníamos A una agilización En los procesos Realmente no podemos Tener procesos De reprogramación Que se vayan dilatando Tienen que ser Procesos más simplificados No se va a afectar Al historial crediticio De las personas Es decir De que La reprogramación Más bien permite Que su deuda De la persona Se pueda vigentar Y que a futuro Esa persona Que está atravesando Actualmente un problema Pueda seguir financiándose A través de la banca A través de cooperativas De entidades financieras Porque las actividades Económicas requieren Un constante flujo De financiamiento Otro tema importante Que lo señalaba Hace un momento Era la implementación De un formulario oficial A fin de que La ASFI Realmente haga un control Sobre todos estos Procesos de reprogramación Y por supuesto Que la ASFI En este rol De supervisión Y control Del sistema financiero También implementará Las sanciones necesarias Cuando las entidades No hagan Una atención oportuna Por supuesto No todos los casos Van a poderse reprogramar Primero hay que hacer Una evaluación De la capacidad De pago de la persona Ver cómo están Sus ingresos Sus gastos Cómo está la capacidad De pago de la persona Para que la reprogramación O el refinanciamiento Puedan ser una solución Realmente Para el problema Que pueden estar Atravesando las personas Todo esto es preventivo ¿Por qué? Porque lo que se quiere evitar Es de que el proceso Demora Realmente se alargue Y se inicie Ya una acción judicial Porque cuando una entidad Financiera Inicia una acción judicial Para recuperar una deuda Pues ya Ahí Ni la ASFI Ni el Estado Nadie se puede involucrar Porque ya es El órgano judicial Es otra instancia La que va a resolver Dentro de un proceso judicial Lo que es el pago De la deuda ¿No? Y ahí sí Realmente es mucho Más complicado Entonces lo que buscamos Acá es Tomar soluciones Oportunas Antes de que se inician Estos procesos judiciales Ahora viceministro Hay personas que están Reprogramando su deuda Desde el 2019 O desde el 2020 Y siguen pagando Y los intereses Les van comiendo Pero también hay otro detalle A ver Suponiendo que yo tengo El mismo nivel salarial Que tenía hace cuatro años O cinco años Pero mi poder adquisitivo Ya no es el mismo Ya no me da Para seguir pagando Esta deuda Ustedes van a considerar Mi situación Para poder reprogramar Como dicen Porque condonar Evidentemente Ustedes dicen no No Sí Evidentemente Miriam Yo creo que es importante Aclarar De que la condonación No es un término factible Porque las entidades financieras Lo que hacen Es intermediarios recursos ¿No? Esos créditos Que son otorgados A las personas Nacen de los ahorros De otras personas De los ahorristas ¿No? Entonces la condonación Sería pues Obstaculizar Que este proceso Pues siga fluyendo ¿No? De la ahorrista A las personas Que son prestatarios Realmente En estos casos Lo importante Es entender De que En nuestro país Y a nivel mundial Hemos atravesado Por una pandemia Y en su momento Se ha necesitado Hacer un diferimiento No ha habido una ley En ese momento Y luego Se ha empezado A reprogramar Pero actualmente Estamos viendo Otra coyuntura Complicada ¿No? Por factores Climatológicos En el país Que seguimos Sufriéndolos Con este tema De incendios Por ejemplo Que ha afectado La producción De algunos Productores Agrícolas Pecuarios Pero también Hay conflictos Sociales El tema De bloqueos Y que afectan A la actividad Económica Estamos conscientes De ello Y es por eso Que estas medidas Tienen que Coayudar A mejorar Las condiciones Al momento De hacer La reprogramación De hecho De hecho Te digo Que las entidades Financieras No pueden Subir la tasa De interés La tasa De interés De la operación Se tiene Que mantener O inclusive Dependiendo del caso También la entidad Podría bajar Un poco La tasa De interés Eso ya va a depender De la evaluación Que haga La entidad Financiera Y también Está previsto De que la entidad Pueda otorgar Periodos de gracia Es decir De que por un cierto Tiempo La persona No pague Al capital Solamente pague Intereses En su crédito Y eso también Va a permitir Que esta actividad Económica Se reactive Porque muchos De los prestatarios Lo que necesitan En este momento Es un alivio Necesitan que La deuda El pago De la deuda Un poquito baje Para que puedan Atravesar La coyuntura Que estamos teniendo En el país Pero por supuesto Lo que se espera Futuro Es de que estas actividades Nuevamente se reactiven Y en su momento También se puede hacer Pagos anticipados A capital Eso está permitido De tal forma De que Si bien Se puede Por un lado Alargar el plazo La persona Puede hacer Amortizaciones A capital Adicionales De tal forma De que El interés Que se calcula Sobre capital Vaya bajando Entonces No es cierto De que el interés Va creciendo La tasa de interés Se tiene que mantener Pero también La persona Tiene la posibilidad De hacer estas amortizaciones Adelantadas A capital Cuando ya Su situación Económica Mejore En esa línea De los ejemplos Viceministro Me preguntaba Hoy una persona Que tiene deudas Con un banco Decía Mi caso Es el siguiente He perdido mi empleo Hace dos años Y ya no tengo La capacidad de pago En ese sentido ¿Cómo cree usted Que debería abordar El banco Esa relación De deudor Y prestamista? Bueno En el caso De los asalariados Usualmente Lo que ocurre Es de que la persona Trata de buscar Otra actividad laboral ¿No? Y si no es posible Trata de encaminar Alguna actividad económica Porque tiene que haber Una fuente de pago ¿No? Cuando uno reprograma Un crédito Tiene que identificar Cuál va a ser La fuente de pago Entonces la persona Tiene que ser consciente De que bueno Si no tengo Una actividad laboral Tengo que generar Algún tipo De 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 actividad económica ¿No? Y eso ocurre En nuestro país Muchas veces Las personas Se van adecuando A la situación económica Y tratan de diversificar Esos ingresos Entendemos Que muchas actividades Han sido afectadas Por diferentes factores Que ya lo mencionábamos Pero lo importante Acá Es de que la persona No deje Que el tiempo pase Como ya decía Hace un momento Es peor Cuando pasa Ya más de 90 días Donde ya La entidad financiera Puede iniciar Una acción judicial En ese caso La persona Tiene que aproximarse A la entidad financiera Buscar estas medidas De solución A través de una reprogramación Solicitar un periodo De prórroga Un periodo de gracia En la operación Crediticia Y de esa forma Demostrar pues Que tiene voluntad De pago Muchas personas Nos dicen Yo tengo la voluntad De pago Quiero cumplir Mi obligación Pero las condiciones Actuales Ya no son las mismas Que tenía antes Entonces la reprogramación Es un mecanismo Que permite Dar una solución Temporal A la situación A fin de que Esa obligación Si pueda ser cancelada Ahora como decía Hay casos Donde evidentemente Ya no existe Una fuente de pago Y bueno Ahí la entidad financiera Si va a tener que continuar Con todos los procesos De cobranza Judicial O extrajudicial Porque evidentemente Este tipo de obligaciones Se tienen que superar Porque es parte Del abuso del público Viceministro Apaza Gracias Gracias por la explicación Yo sé que No a todos Les ha agradado Este decreto supremo Pero bueno A ver Tratemos de encaminar Especialmente Para los deudores Quienes están en este momento Angustiados Con la carga que tienen Muchas gracias Y hasta pronto Bueno pues gracias Por el espacio Buenas noches En breve Vamos a estar hablando De lo que hoy Se ha conocido A través del informe Del Tribunal Supremo Electoral La redistribución De escaños Santa Cruz Ganó uno Chiquisaca Ha perdido uno Nadie está feliz Enseguida Más detalles Hoy el Tribunal Supremo Electoral Ha dado a conocer Que Santa Cruz Ha ganado Un escaño En esto de la redistribución Con los datos Que han salido del INE Y que Chiquisaca Ha perdido Un escaño Evidentemente La noticia No ha agradado Ni a cruceños Ni a Chiquisaca De todas formas Ya la Asamblea Legislativa Provincial Esta tarde Ha recibido Ese proyecto De ley Para justamente Que la Asamblea En pleno Revise Y acepte Lo que el Tribunal Supremo Electoral Le está pidiendo A ver Estamos ya con Don Fabián Veinticinueve 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 Reacciones En Chiquisaca Reacciones En los legisladores En los legisladores De ambos departamentos También Don Fabián Yaxi Está con nosotros Que es especialista En autonomías Para conocer también Su criterio Como está Muy buenas noches A ver Por ambos lados Han dicho De que Los culpables Son los datos Del censo Que ha publicado El INE Buenas noches Miriam Tanto gusto Bueno Estamos en un contexto De una absoluta Falta de credibilidad Y de legitimidad De los resultados Que arrojaron El censo Y claro Es lógicas Las reacciones Por las expectativas Enormes Que se han creado Especialmente En el departamento De Santa Cruz Que decían Que tenían Cuatro millones Y pues No pasaron De tres millones Y cien mil Según el INE Y claro Estos resultados Las consecuencias Del mismo Son estas primeras Que tiene que ver Con esta incidencia Política del censo Esta redistribución De escaños En la Cámara De Diputados Como ya es costumbre Que se lo viene haciendo Ya hace más de Cuatro décadas Que tenemos Este sistema Que tiene un mecanismo Miriam De compensación A los departamentos Más pequeños Doble Yo diría Doble compensación Una es En la Cámara De Diputados Que se utilizan Criterios De mínima asignación Parlamentaria Por departamento Se toman en cuenta Consideraciones De ingreso medio De situación De pobreza Y por supuesto Temas de población Pero digo Doble compensación Porque además Recordemos Que los departamentos Cada departamento Recibe O tiene la posibilidad De elegir Además Cuatro senadores Por departamento Y esa ya es Una compensación Extraordinaria Para departamentos Absolutamente Menos poblados Y claro Esa doble compensación Hace que de alguna manera Los departamentos Menos poblados Tengan una Representación Mucho más importante De la que Podrían tener Si solo se aplicaran Criterios De proporcionalidad De población Pues Santa Cruz La Paz Cochabamba Podrían tener Mucha mayor cantidad De diputados Todavía Pero bueno Esas compensaciones Se han estado dando Durante tantas décadas Nada más ver El hecho De la desproporción Que existe Pando que tiene Ciento treinta mil Habitantes Hoy día Según el censo Y Santa Cruz Tres millones Cien mil Tres millones Cien mil Cruceños Eligen Cuatro senadores En su departamento Ciento treinta mil Pandinos Eligen también Cuatro senadores Ahí vienen Las compensaciones También Y en la Cámara De Diputados Ya es una tradición Esta compensación A los departamentos Menos poblados Por tanto Muy difícilmente Va a prosperar Cualquier resistencia Que puedan tener En el caso de Chuquisaca Estos resultados Por estos mecanismos De compensación Que han generado Pues un nivel Más bien De satisfacciones Para quienes ganan Claro Alguna preocupación Para quienes pierden Pero estos mecanismos De compensación Hacen que esas Insatisfacciones De quienes pierden No sean tan complicadas Sin embargo Haciendo el análisis Solo con los resultados Oficiales Que son los únicos Que hay Son los que se van A aplicar Finalmente Y sin conocer El proyecto De ley Está claro Como lo anunció Ya el INE Santa Cruz Estaría ganando Uno Pero a costa De Chuquisaca Sin embargo En los datos Que da el propio INE Con los datos De población Es Potosí Quien ha perdido Tiene una menor incidencia En el peso demográfico nacional Potosí vendría a ser El que pierda En este caso Y Santa Cruz Por esa cantidad De incidencia Que si bien es menor Podría inclusive Pensarse En un par De asignaciones Adicionales De diputados A costa De Potosí Y Chuquisaca Que más o menos Es lo que reflejarían Las cifras Que el propio INE Nos ha dado a conocer Pero bueno Eso lo determinará El análisis En la asamblea legislativa Plurinacional Ya analizando en detalle El informe técnico Que tendrá que Emitir el órgano electoral Adjuntando al proyecto De ley Para esta reasignación De escaños Que por supuesto Va a seguir en debate Por esta definitiva Falta de credibilidad Que existe hoy en día Con los resultados Del censo Correcto señor Ya sigue muy buenas noches Denise Quiroga También los saluda Por favor Quisiéramos conocer Su opinión Acerca de Esta redistribución Evidentemente Santa Cruz Y Chuquisaca No están de acuerdo ¿Podría haber Una revisión previa De estos resultados? ¿Alcanzarán los tiempos Para luego hacer La redistribución? ¿O qué pasaría Si en la propia Asamblea legislativa No se aprueba Esta redistribución De escaños? Bueno Es muy difícil Que haya ninguna Revisión Del tema Porque tendría Que revisarse El censo Los datos Del censo Y eso para él Es poco probable Que suceda Tenemos un tema Pendiente Del INE Que tiene que entregar A fin de año Fue el compromiso Del director Del INE Datos desagregados Datos desagregados De las circunstancias De las circunscripciones Electorales Especialmente Uninominales Ese es el otro desafío Donde ahí se verá En detalle Y en ese es el momento En el que las gobernaciones Los gobiernos municipales Deberían Generar un mecanismo Mucho mayor De involucramiento De estos datos censales Que a nadie Ha satisfecho Pero que van a tener La oportunidad De ver ese detalle Ya cuando el detalle Este desagregado A ese nivel Ojalá los gobiernos Municipales Y gobernaciones Sepan demostrar Por qué estas Ausencias Que han habido En los datos Y por qué estas Diferencias terribles Nada más tomando En cuenta Denisse Lo que nos ha dejado Este comentario Del director Del INE Que le ha puesto Muchas más sombras A los datos Del INE En el sentido De que en el caso Del departamento De La Paz El propio director Del INE Reconoce Que más o menos Habría unas Doscientas mil Personas Que se habrían Trasladado A sus municipios De origen Y esto lo dijo Pues como un comentario Pero viniendo Del director Del INE Es muy grave Lo que está pasando En el departamento De La Paz Porque los municipios Más poblados Ocurse que se han Despoblado Más bien En contracorriente De lo que se esperaba Después de doce años Del censo Va a haber mucha tela Más que cortar Con los datos Censales Pero el siguiente Dato que tenemos Para acotejar La realidad Territorial Va a ser este Dato desagregado Que para empezar A debatir La nueva Delimitación De circunscripciones Uniniminales Con el tema De reasignación De escaños Muy poco Ya se podrá Hacer Porque claro Los datos Del censo Así como están Evidentemente Se establecería Como máximo Dos escaños Más para Santa Cruz O este uno Que establece Del INE A costa De Potosí Y Chuquisaca O Chuquisaca Como ahora lo plantea El INE En su informe Buenas noches Fabián La primera reacción Del comité Por Santa Cruz Ha sido No se ha ganado uno Se han perdido Dos curules O tres Y plantea Un nuevo censo Por otro lado Chuquisaca Los parlamentarios Dicen No vamos a aprobar Algo que afecte A Chuquisaca Ahora el conflicto Está en el parlamento En la asamblea legislativa ¿Cómo cree usted Que se podría resolver Este entuerto Este conflicto? Hay quienes han planteado En su momento Aumentar los curules O disminuir Los supranacionales Para contentar a todos ¿Cuál cree usted Que debería ser La salida Que permita Precisamente Resolver Desactivar este conflicto? ¿Cómo está? Muy buenas noches Un gusto en saludarte Bueno Se ha hablado mucho De los supraestatales Que no tienen nada que ver Porque no son parte De los 130 diputados En la Cámara misma Es una Es una cuota adicional Que se ha dado Porque además No son parte De los 130 diputados Que es la torta De distribución Constitucional Se ha añadido Esta cantidad De supraestatales A los 130 Así que Eso es un resorte aparte Si se anulara eso No va a afectar En nada Esta redistribución Lo único que se tendría Que hacer Es que las gobernaciones Y los gobiernos municipales Realmente Demuestren No es suficiente Con registros administrativos Es decir Hemos tenido Tantas defunciones Hemos verificado Hemos verificado Que ha habido Más nacimientos Que se yo Eso no es suficiente Tienen que demostrar Técnicamente Que realmente Ha habido Importante Omisión censal Esta declaración Del director Del INE Podría ser Una gran oportunidad Para establecer La omisión censal Y recordemos Todos Que hasta el día De hoy Después de cuántos meses Ya ha desrealizado El censo Hasta ahora El INE Como una irregularidad Muy grave No tenemos La información Oficial De la omisión censal Que es el que podría Determinar Si se anula O no Un censo Que ha sido mal hecho Porque esa omisión Censal Es muy superior A lo que más o menos De manera internacional Se mantiene Como se hizo En algún momento En Chile Recordarán Que se anuló El censo Por una omisión Censal Muy grande Y se repitió Dos, tres años después Pero bueno Ese debate Todavía continúa No veo que haya Muchas posibilidades Si esto prospera En la asamblea Legislativa Plurinacional Seguramente Se irán consolidando Ya estas cifras Y muy poco Se podrá hacer Hacia adelante A no ser Que la reacción De las regiones Puedan ser Demostrando efectivamente Una omisión Censal importante Que parece No más Que ha habido Especialmente En el caso Del departamento De La Paz De Cochabamba De Santa Cruz Y claro Eso dependerá De cómo Se administran Las reacciones En esto Y cómo prospera O no En la asamblea Que requiere en mayoría Para aprobar El informe Y aprobar El proyecto De ley Que modificaría La reaccionación De escaños En base a este cálculo Inicial Bueno Tendría que haber mayoría Lo que está diciendo El señor Yachi Pero qué pasa Si no se ponen De acuerdo En la asamblea Legislativa Porque es un único Artículo que tiene Este proyecto de ley Aprobar que Santa Cruz Gana un escaño Y que Chiquisaca Pierde otro escaño No hay más artículos Bueno Sencillamente Las elecciones generales Se irá A las elecciones generales Con la misma asignación Que tenemos hoy día Es decir Si no hay una modificación El órgano electoral Se basará En la norma Que ya se tiene La ley 421 Que es la que está vigente Que es la que establece Para la Paz 29 Para Santa Cruz 28 Etcétera Etcétera Que es Que es la ley Que está vigente De asignación De escaños Que es la que el órgano electoral Tendrá que aplicar Si no hay ninguna otra ley Que modifique esto Gracias por la aclaración Realmente es un poco complicado Ponernos de acuerdo Vamos a ver Que es lo que pasa Porque ahora la pelotita Está en la asamblea Legislativa Provincial Señor Fabián Yatzik Como siempre Un gusto Gracias Buenas noches Buenas noches a ustedes Se nos quema el alma Como todos los días Queremos agradecer Por su aporte Por su solidaridad Por su amor Por el cariño Que está dando esta campaña Porque vamos logrando Una mayor recaudación Nuevamente le vamos a poder Por favor El código QR Para que sigamos apoyando Porque es una situación Difícil la que estamos atravesando Y que todavía No ha acabado Se requiere apoyo Para los bomberos Se requiere apoyo Para las herramientas Para sobre todo Estos aviones cisternas Que son tan necesarios Para sopocar las llamas Ahí está el código QR Tómenle una fotografía Y nuevamente le queremos decir Gracias a las personas Que ya lo han hecho Porque muchas de ellas No lo hicieron una vez Dos hasta tres veces Decidieron aportar Hay gente Que se ha dado el trabajo De ir hasta las diferentes instalaciones Los puntos de acopio Que tenemos Para poder hacer entrega De esta ayuda Que es tan necesaria Para nuestros bosques Tómenle la fotografía Como le decía Un boliviano Dos, tres Lo que usted tenga Lo que usted pueda dar Lo que su corazón le dicte Porque unidos como bolivianos Podemos lograr el cambio Y hay personas Hay sectores que sí Están con esta campaña Se nos quema el alma En Cochabamba O desde Cochabamba En todo caso Ha llevado Importante ayuda Hasta el oriente Esto es una muy buena noticia Para aquellas personas Que están en primera línea De combate En los incendios forestales Y también para aquellas personas Que han resultado Perjudicadas Por el tema de los incendios Y la humareda Desde Cochabamba Desde el departamento De Cochabamba Aproximadamente Cien cajas Han llegado Entre cajas y bolsas Son 79 cajas Que han llegado Desde Cochabamba Con mucha ayuda Para los bomberos voluntarios Los comunarios Que están ayudando A apagar los incendios forestales En distintos puntos del país Vemos por ejemplo Que en esta caja dice Que vienen ollas Platos Cubiertos Cobertores Por acá alimentos secos Como ser fideos Por acá hay más alimentos secos Arroz Avena Máscaras Con viseras plásticas Para los bomberos Para los comunarios Que están ayudando A sofocar las llamas Por acá vemos también Que hay ropa Para adultos Todo esto Viene En colaboración En ayuda de las personas Que se han unido A la campaña Se nos quema el alma Ya si vemos Como de diferentes departamentos Va llegando esta ayuda Para los lugares Más necesitados Ya hemos enviado a Pando Hemos enviado a River Alta Y le voy a mostrar A continuación por favor La recaudación Que se ha logrado Hasta ahora Después de varias semanas De arduo trabajo Y gracias a su cariño El aplauso Porque son 268 mil 108 bolivianos Con 58 centavos Poco a poco Todos los días Va subiendo Esta cifra Y es muy importante Porque Es necesaria Se necesita Mucho dinero Muchos recursos Para poder Ayudar En estos incendios forestales Y usted quiere saber Cuáles son los puntos De acopio Tal vez La información La actualización De lo que se está logrando Con la campaña Se nos quema el alma Ahí está La página web Para que usted pueda ingresar Tiene que ingresar A este botoncito De color verde Donde dice Actúa Usted ingresa Y va a poder encontrar Por ejemplo El código QR El oficial Del Rotary Club Santa Cruz Donde se hacen Las recaudaciones O tal vez Usted puede ir A algún punto de acopio Donde también Se encuentran las direcciones Ahí podemos ver Las necesidades Que se tienen En los refugios Por locaciones La actualización Necesidades para los bomberos Para las brigadas Para las familias Las comunidades Que no han perdido todo Que necesitan Tal vez migrar O que requieren El apoyo Para sus cultivos Para el ganado Para nuevamente Levantarse Ahí está Los puntos de recaudación En diferentes departamentos Tenemos en Santa Cruz En Cochabamba En Covija En Trinidad En los nueve departamentos De nuestro país Para que sigamos ayudando Sigamos creciendo Porque Primero decíamos Que esta campaña Iba a acabar El 30 de septiembre Pero Las necesidades Son muchas Así que vamos A seguir avanzando Vamos a trabajar Unidos Y sabemos que Esto va a dar frutos Ya como lo hemos mostrado Ha llegado a Pando Ha llegado a Riberalta Toneladas De ayuda humanitaria Que se requieren Porque se nos quema el alma Bueno vamos a hacer una pausa Aguárdenos En su programa Aquí en vivo Al retornar Estaremos hablando De deportes Que novedades Entran nuestros compañeros Enseguida Ya se lo contamos Ya regresamos Todo lo que ha hecho Sin igual Desde pequeña Soñaba con ser cantante A esas alturas Había mostrado Que su arte Podía resonar En al menos Tres de los cinco continentes Porque el folclore Es el sentir Del pueblo Que se transmite De generación En generación Se ganó el cariño Y respeto De todo un país Gracias a su capacidad Para interpretar temas Con una profundidad Emocional única Los premios Que ha obtenido A lo largo de su carrera Ya son difíciles De contarlos Comenzó ganando Festivales Y cantando En locales cruceños Luego hizo estudios En el Instituto De Educación Integral Y Bellas Artes Para complementarlos Y después Con una licenciatura En ingeniería comercial Lograr Los puntos más álgidos De su vida Fue coprotagonista En la telenovela boliviana Luna de Locos Interpretando A la muda Manuela En sus tiempos libres Le gusta costurar Y cocinar Lee la Biblia Pues la considera El libro más hermoso E impactante Bolivia escucha La voz de Gisela Desde 1993 Y se ha mantenido Vigente desde entonces Cada vez con más fuerza Cada vez con más ritmo Durante la pandemia Agarró un celular Y grabó un tema Dedicado al Señor Jesucristo Lo mandó por WeTransfer Y lo subieron A las redes sociales Eran tiempos difíciles Había que motivar A la gente Gisela Hizo lo suyo Hola señor No ando sola Sé donde estás Es solo encontrarte Hoy es una figura Emblemática Del canto tradicional Femenino Está dejando Una huella Muy importante En la historia musical Del oriente Y de toda Bolivia Ha dicho Que su música No es moda Sino tradición Que perdura Y traspasa La línea del tiempo Y así es un lujo Realmente tenerla Aguísela Santa Cruz Esta noche Aquí en vivo De Bolivisión Desde Santa Cruz Para el país Esta voz Que es referente nacional Que es referente Del oriente boliviano Sobre todo 33 años de carrera Y sigue más vigente Que nunca Aguísela Gracias por estar acá Bueno ¿A qué edad Comenzó Aguísela? A los un añitos A los un añitos No a mis quince ¿Su familia también Viene de familia artística O no? Mi papá Era compositor Pero él Alababa en la iglesia Mis abuelos Eran pastores ambos Mi abuelito Luciano El padre de mi madre Y mi abuelito Juan Santa Cruz El padre de mi padre Ambos eran de las asambleas De Dios Así que Y mis padres cantaban Y alababan en la iglesia Y mi padre era Que hacía las músicas Las canciones Y bueno pues De ahí yo A veces lo escuchaba Guitarreando Y aprendía Unas cuantas notitas Y él me escuchaba cantar Entonces Se motivó mucho Y nos llevó a Bellas Artes De ahí es donde yo aprendo Bellas Artes Viene una sucesión Hay una herencia Porque también su hija De dieciséis años Está en Bellas Artes Ahora Tiziana Si entró Ya está en su segundo año Pero Ella se niveló Para entrar A Bellas Artes Hizo un acelerado Con profesores Que le enseñaron A leer Y a escribir música Hizo también Clases de piano Estuvo pasando Dos, tres años Antes Para poder ingresar Porque se entra Con un jurado Y bueno pues Gracias a Dios Ella está ahí adentro Va a ser pianista Si Ella estudia piano Y alguna vez ¿Han pensado usted cantar Y ella tocar piano? Si, si ya me acompaña En la casa Y su padre agarra la guitarra Y nos ponemos a cantar Entre los tres Pero todavía no ha llegado A algo limpio O sea queremos algo bien bonito Para poder regalárselo A nuestro público Mi hija es más concertista Ella toca música clásica Pero la música popular Está ahí Haciéndolo de a poquito 33 años de carrera De Gisela Santa Cruz Me comentaba Gisela Ella empezó a grabar Prácticamente en las cintas Tiene discos de vinil Y como ha ido cambiando Toda esta industria Gisela Conviste uno Todo ese origen Y luego la evolución La adaptación Mi primer disco El 93 Con la platita Que junté del 90 Desde mis 15 años Le hablo a Alfredo La Provítola Que ya falleció Y me hizo Unas 10 canciones Donde estaba Imitación de hombres La balada Que la cantan En todos los carabuques Muchas mujeres Que se van Un poquito desilusionadas Y esa canción Y esa canción Me la escribió Grillo Fernando Rodríguez A pedido Claro En ese tiempo Entonces Grabé en el 93 Y después Me perdí en la charla ¿Qué me estaban preguntando? No Ese origen Que grabó Grababan cintas Ajá Sí, sí, sí Cuando me tocó grabar Me fui a Atelier Había un estudio Y estaba ahí Lucho Domínguez El gran Lucho Domínguez Claro Y me acuerdo Que le pagamos Las horas Y la hora Era 35 dólares 40 por hora Nos hemos tardado Creo que Dos días Miércoles Y todo Todo lo que trabajaba Ajá Y yo llegué a cantar Y se tardaba El gaucho O sea Alfredo La Provítola Se tardaba En meter La secuencia Y todo Y ya Apúrate Por favor Que ya no tenía Presupuesto Llegué a cantar Ya me toca Ya listo Entré Y lo canté En una hora Menos una hora Ya todita Todas mis canciones Las grabé En un santiamén Pero no era Que sea capa Era que no tenía plata Y ahora cambió mucho La cosa Porque ahora usted ¿Cómo produce eso? Ahora voy y canto No tengo ganas A veces hasta no puedo Hasta no puedo ni hablar Y cantar Y vas pues por pedazo Digamos Cantar la misma Copy page Ya está Digamos Antes no Tenía Es más sencillo Pero creo que tiene menos vida O sea Más alma tenía Ahí porque Tenías que cantarlo Si o si Si estaba mal Estaba mal Digamos No había forma De limpiarlo Gisela canta por todos los escenarios de Bolivia Debe haber conocido todo el país Y su música igual Ningún departamento sin excepción Los últimos en conocer Los extremos de nuestro mapa Tarija como Pando Ajá Tarija fue el penúltimo Y el último fue Pando Hermosos Ambos bellísimos Pando justo le estaba comentando a mi hija Que es bellísimo Que ese río Acre Es espectacular Que se ve bellísimo Que cuando te pasas para el otro lado También ese puente de sangue Y todo Que es bellísimo Aparte que su topografía Es muy bonita Muy accidentada ¿No es cierto? Sí Bellísimo Y el exterior Ha ido por Europa Por Asia Japón Sí En Japón Estuvimos de punta a punta Niigata Fukuoka Osaka Estuvimos en Hiroshima Estuvimos en Tokio ¿Con residentes bolivianos? No, no Eso fue para el público Me llevó a una empresa Que se llamaba Hampton Japan Y eran puros japoneses Y yo me quedaba Me quedé viviendo tres meses Con unos gauchos Hacíamos un show Que se llamaba Corazón Latino O sea, conciertos Y éramos puros latinos Habían peruanos Colombianos Y yo cantaba Son caribeños Cantaba Novia Santa Cruz Te dejo libre Tu partida Cumbia De todo Y los gauchos Hacían milonga Y hacían tango Y vivíamos con ellos Ha estado en grandes festivales Como Cosquín Por ejemplo Hablando de Argentina En Argentina ¿Qué lo ha marcado fundamentalmente? ¿Cuáles festivales? Jesús María Para mí Jesús María Me quedé impresionada De cómo Prendió Porque mi material Yo canté Tu partida Te dejo libre Novia Santa Cruz Eran mis temas Con los que grabé En el 2000 Si no me equivoco 2001 Yo llego Y cuando entro al lugar A cantar Me ponen una banda Y veo revoleando A unas gauchas Todas rubionas Así Lindas, bonitas Y era llenindo eso Y ella Cantaba y coreaba En la canción Y yo No lo podía creer Que en otro lugar Estén cantando ¿Por qué? Porque estuvimos Con una multinacional Que nos ponía Cada media hora Las canciones Nos pautaban En FM100 Que era de Buenos Aires Pero para todo el mundo O sea, usted la conoce Muy bien en Argentina Claro Estuvimos también En una cadena Muy grande Que era de Córdoba Entonces Y ahí Era para todo Y Europa Estados Unidos Eso es más local Íbamos más a los bolivianos Pero sin desmerecer Obviamente nuestro público Y el cariño De nuestra gente Hemos ido Estamos con Aldo Peña Por ejemplo En el Crystal Palace Hicimos Muchas veces fui sola Otras veces fui con Zulma Yugar Otras fuimos con Milton Cortés A veces la agarraba A la bebé Agárrala Le decía a Milton Tengo que cantar Porque mi marido Me hacía sonido Y Zulma estaba En el otro lado Las giras así Me agarraban A mi hija chiquitinga Porque la llevaba Para todos lados Gisela Usted ha estudiado En Bellas Artes Artes Plásticas Con Valcarcel Ha estudiado Baile Canto Ha hecho también La universidad Teatro Ha sido actriz Me decía que Alguien que le enseñó Mucho La actuación Sobre todo Los gestos en el rostro Fue Enrique Alfonso Enrique Alfonso Quique De Zafipro Me dice Quiero que actúes Y yo peladina Justo estábamos viendo eso Tenía yo Dieciocho Diecinueve años Cuando Yo le digo Yo no sé actuar Yo soy vergonzosa No puedo creer que es tímida No creo que es tímida Para actuar Para actuar Claro Pero todos podemos Todos somos artistas Entonces Justo así Se paraba conmigo Nos íbamos a un cuarto De Zafipro Y él me decía cosas O sea así Empezaba a motivarme Para practicar los gestos Porque yo salía de muda Yo salía de Manuela La muda En Luna del Loco Y después ya fui En las otras intervenciones Y otras producciones Nunca hice protagónicos Siempre coprotagónicos Pero muy bonitos O sea Significativos Tierra adentro Tardes antiguas Una artista siempre Tiene algún referente Alguien que ha admirado En el caso de Ísela ¿Quién? A nivel internacional Lucerito Bellísima ¿Y en Bolivia? En Bolivia Gladys Moreno Obviamente Su voz Increíble Hermosa Y bueno Para mí Lo más hermoso Que ha dado Bolivia Musicalmente Me hacía soñar Yo no la conocía Yo tenía 4 o 5 años Y escuchaba Y me la imaginaba No tenía tele Porque en mi casa No había tele No había Porque todo Estaba mal Digamos Pero si la escuchaba Por radio Y me la imaginaba Soñaba con ella Futuro Dísela Mucho por delante Bueno Si Dios me permite Poder seguir haciendo música Siempre Soy inquieta Cuando no hago nada Me deprimo Es más Ya pasó recién Toda la parte De septiembre Agradecida con Dios Con todas las bendiciones Y nuestro pueblo Por el trabajo Y todo lo lindo Y ahora Ya comenzamos Con ustedes Aquí en Bolivisión Y ya mañana Pasado mañana Agarro y le hablo A Carlos Pérez Y le digo Hagamos algo Hagamos Hagamos Temas nuevos Estoy creando Por ejemplo Lo que estamos escuchando Ahorita De fondo Es mi canción Letra y música Pueblo Camba También es letra y música Pero letra alguna Música Junto con La Regla Vamos haciendo cosas Y me gusta Porque Sobre todo Por la parte De derecho Autor Y todas esas cosas Es importante Porque a veces A veces Tienes problemas En las subidas A las plataformas Por ese motivo Así que A veces es lindo Ya que Dios Te da la oportunidad También de Poder crear No solamente De interpretar Ahora Mísela Usted tiene la imagen La voz La referencia nacional De que es de Santa Cruz Su mismo apellido Imagínese Pero la veo Que conecta mucho Con el interior del país También Con La Paz Con Oruro A veces ha interpretado Folclore también De los Andes Pero yo le cuento Algo bien extraño En mi carrera Porque bueno Yo he hecho Me gustan las cuequitas O sea Son lindas Son Cadenciosas Como los taquidaris Son muy similes Yo soy muy dulce Para cantar La chacarera Me cuesta más Porque yo no soy Muy Muy Este ¿Cómo se llama? Gritona Iría ¿No? O sea Soy más dulzona Más romántica Pero lo hago A mi estilo Y ahora cuando es cueca La cueca Tiene mucha cadencia Y lo he hecho He interpretado Aprendí Porque estuvimos Con los de Laredo Y nos enseñaron Mineron Cuando estaba yo En Bellas Artes En el 88 87 Pelaringa Y bailamos En el festival Ese grandísimo Esta es Rosita Pochi La que estamos Escuchando de fondo Si Esa es lo último Que hemos hecho Hace el 2 de septiembre El 4 o 5 Creo que lo grabamos Este Esa Esa producción La hizo Jorge Gutiérrez Este Y Y le pusimos ya Una Una guitarrita eléctrica ¿No? ¿Para qué? Para que Tenga un poquito Del sabor Que hemos ido poniéndole Junto a Carlos Pérez Que también Es el personaje Con el que trabajo Ahora ¿No? Que bonito Gisela Y ¿Económicamente Permite el folclore Ir hacia adelante? Yo creo que Toda persona Que 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 más o menos Este Administra sus Pocos recursos Este Este Y No gasta Invierte Si le va bien Digamos ¿No? O sea Ese Eso es lo único Que uno tiene que hacer Intentar hacerlo bien Este Trabajar Con lo Con lo Con lo poco O lo mucho que tengas ¿No? Gisela La están viendo En todo el país Allá en La Paz Está Miriam Está Denise Están nuestros compañeros Y todo el país ¿Qué le quiere decir A Bolivia? Bueno Le quiero agradecer Antes que nada A Dios Agradecerles a todos ustedes Cambas Collas Chapaco Gracias a La Paz Porque sé que son Un público increíble Que la vez que voy Están ahí Este Para aplaudir Y seguir la carrera Y la música Lo que no te conté Es que la vez que he ido A cantar yo Para La Paz Por Uro Potosí Voy con mi cueca Mi tinco Porque si He armado Algún caporal Y todo eso Y me dicen ¿Para qué vas a cantar eso? Si te traemos Para que canté Taquirari Eso es lo que me dicen Muchas veces Los organizadores Yo quiero que canté Tu música Y yo sé que si Les encanta Que les encanta Un Kunubisita Que les encanta Un Viva Santa Cruz Muchas gracias Porque sé que El público Y este El público paseño Orureño Cochabamino Ama nuestra música Yo lo sé Y les agradezco mucho Porque me hacen sentir Muy boliviana Cuando voy Gracias Gisela Gracias por estar aquí Hacernos sentir Tan bolivianos Tan cruceños 33 años De exitosa Trayectoria De carrera artística De Gisela Santa Cruz Ha sido un lujo Tenerla esta noche Vamos a la pausa Ya volvemos Siempre las noches Son espectaculares Junto a Almanza Y ahora Almanza Novios Te presenta Esta nueva colección Inspirada En las últimas tendencias Que transforman Lo clásico Lo moderno En estos diseños Que combinan La tradición fina Con la modernidad Esos detalles Únitos Espectaculares Que te hacen lucir Muy bien Como siempre Ese corte Sofisticado Que hace la tradición De Almanza Nuestros trajes Están hechos Para reflejar Tu esencia Almanza Novios Dentro de la elegancia Y la tendencia So de unen Siempre Para crear Estos momentos Inolvidables En tu vida Con una gran compañía Que se resume En un nombre Almanza Bueno Jorgito Amigos Por favor Prepárense Porque tenemos Un invitado especial Que llega desde Quillacoyo Cochabamba De Quillacoyo Para el mundo Viene con canciones En quechua Un poco de nuestro folclor De nuestras raíces Así que sin más preámbulos ¿Qué le parece si lo presentamos? Con ustedes Nuestro invitado especial Muchas gracias ¿Qué le parece si lo presentamos? 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 Yo te he visto bailando el otro día ¿Qué le parece si lo presentamos? ¿Qué le parece si lo presentamos? A nivel nacional ¿Qué le parece si lo presentamos? 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 por todo lado, hay que dejar así por todo lado tu generación, es para que no se olviden, que me escuchen realmente, porque esa carita me parece conocida, no sé algo sé, no me estás confundiendo, con un yatiri que solía así leer algo a mí me parece no me queme en adelante la gente tu voz así de raro ya, si soy operadora, me dedico a la música, pues ya eso de leer en coca ya no me sale ¿cuál coca leías en orégano vos? ni siquiera era, de la orela es que no había plata para comprar coca pues ojalá la orela, oye pero no me hagas cambiar este momento, que mando acá con los amigos nos vamos a esperar este viernes 4 de octubre, ay que no vayas, vas a ver a vos que estás mirando la tele, tú vas a hacer su cochil en el hotel Calacoto 780-88-588 haz tu reserva, desde tu cama puedes comprar la entrada con cuere, no te olvides 780-88-588 eso, y esa es el número de teléfono de Paracal el 0, es 5 es 5 a ver como sería la pelea ahí con esta canción vení, vení apurá Ema, apurá así, a ver vení, tú desde allá bien, se ve a un plano abierto así pon la música Marcelito mira a ver, a ver pará un rato este no parece 5 parece caporado a ver cascada de 20 va a dar un guarajado vení, no callas ya este es este del norte del norte de Potosí ya sabes, no te olvides Guaracaso and Rolls Guaracaso and Rolls se van a más disfrutas los esteros tenemos 4 de noche en Calacoto vas a ir a ver voy a ir ahí vamos a dar presentes por favor la invitación está hecha disfrútenlo entonces ya lo saben con Don Justo y bueno y todo el apellido largo para disfrutar de buena música humor comida y la cenita repitamos el número de teléfono por favor 780-88-588 no se olvide 780-88-588 muy bien y nos vamos bailando este tema te parece al estilo del Tinku eso cara movete mamita movete adentro eso cara eso eso nuevo